El Ejército atribuyó a un accidente con pipetas de gas las explosiones presentadas en el batallón Pedronel Ospina de Bello. Según el reporte oficial, en el incidente resultaron quemados dos soldados, quienes si bien están fuera de peligro, requieren intervención por la gravedad de las heridas. Voceros militares desmintieron un presunto ataque del ELN. Según el Ejército, lo que pasó en el batallón Ospina de Bello fue un accidente. Lo que sabemos hasta ahora es que es un accidente que produjo con unos cilindros en una cocina de una base que le presta seguridad a la parte alta del batallón Pedronel Ospina. Y el proceso técnico de peritaje de todo este evento está en manos de la Sijín de la Policía Nacional. El mando militar desmintió un presunto ataque guerrillero atribuido al ELN mediante un supuesto comunicado. Ustedes pueden remitirse a la página elnvoces.com y van a encontrar que allí el ELN no ha publicado absolutamente nada al respecto. En las explosiones, dos soldados resultaron con graves quemaduras y aunque están fuera de peligro, siguen hospitalizados.